Música ¿Mudito? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Y el mío creo que está enchufado también Porque tienes mi salvación Y todas las canciones que no tengo ni a dar Y todas las cariobillas que faltan Se van a quedar cortas Pintaré tus faldas con mis dedos Me darán muy cortas No habrá canción Si te quiero no voy a dejar que vivas Más sin ti a su lado No permitiré más soledad Lo hice y a decir verdad no sé Pues si fuera por lo que me haces sentir Te hablaría mi sonrisa Si fuera por miradas tu volar que abastecer Dejaría que con me ataran mis ojos y mi risa Solo así me pintaría mil millones de pequeños Y otros mil millones de caricias que hay ¿Estás hablando? Lo hice y a decir verdad no sé Lo hice y a decir verdad no sé ¿Qué es lo que has hecho tú en mí? Y al final me siento Tú descartado ¿Qué importan los castillos y los caballos? Se sabe que los puertos son amor Tranquilo, eh A cámara lenta, eh A cámara lenta, eh Y quiero que venga Walt Disney Y me diga qué hacer Al amor no le busquen la flor Y quiero que venga Walt Disney Y me explique por qué Recítamelo, Laura ¿Por qué? Porque todos tenemos un hechizo que romper Y no hay peor hechizo Que el miedo es un amante Yo te hablé así Pero tú antes Tú antes me convertiste en gigante Las caras fuertes de las quivelas De tu opinación Es una locura No hay corazón inventado Ni invitación Nadie escuchó Que aún opinan así Al tener tu vida Un cuerpo es una vida Esto es el final Esto es el final Esto es el final ¡Papárate ya! Creo que te hagas Un sobrato ahí ¡Papárate ya! ¡Vamos! ¡Bamárate ya! ¡Papárate ya!